Aquí estamos gozando y bailando salsa de verdad. Tengo otros participantes, nuestra pareja, ¿cuál es su nombre? Jorge Luis. Marina. ¿De dónde son ustedes? De aquí de Kissimmee, Puerto Rico, Mayagüez. Puerto Rico, señores, Puerto Rico está encendido esta noche, ¿verdad que sí? Puerto Rico baila salsa. Puerto Rico baila salsa y tú me lo vas a demostrar. Verdad. Dale, nos vamos. Quiero gran combo, ¿viste? Él quiere gran combo, nosotros seguimos con ustedes. Voy a cantar a un amigo que nunca me exigiré, porque quiere a mí, sin previo ni nada. Quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón, Quiero con este mi canto realzar su libreza, porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, Él ha sido bien verazano como Dios que describiría. Mi bato y mi bato somos los que no me van a vivir. ¡Viva, Guido! ¡Viva, Guido! ¡Viva, Guido!